El recinto ferial de IFEMA va camino de convertirse en el hospital más grande de España tras habilitar varios pabellones. Los más completos son el 7 y el 9, con un total de 1.396 camas, de las que 1.300 son convencionales y 96 se utilizarán como puestos UCI. El 9 ya tiene listos 15 módulos de 50 camas cada uno y 4 módulos UCI, con 16 camas en cada uno, además de los específicos para control de enfermería, trabajo médico y descanso, como explica el coordinador de construcción, José Pérez Blanco. Esto es lo que vamos a aprovechar para poder duplicar las camas, porque la separación es muy grande, con lo cual cogen 50 muy holgados. Si hiciese falta apretar, meteríamos 82 pacientes en cada módulo. El pabellón 5 se encuentra habilitado con 200 camas, que se ampliarán a 300 para asistir a los pacientes con síntomas leves. En el caso de que la situación llegara al desbordamiento, el plan prevé disponer de dos pabellones más e incrementar el número de camas a 3.000, llegando a 5.500 si la situación lo requiriese. Se espera que las obras terminen este martes.